Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Carrera Manager con el Málaga. Somos campeones de Copa del Rey, hemos quedado cuartos en la Liga y ahora toca jugar con la selección. Ya sabéis que aparte de entrenador en Málaga, soy entrenador de Inglaterra. Porque ya me pedíais una selección y así que cogí Inglaterra, porque me parece que la Inglaterra va a dar mucho que hacer en estos años. De hecho, en categorías inferiores lo está ganando todo. Yo creo que la grande pronto llegará también una gran Inglaterra. Y bueno, tenía ganas de jugar con una selección, me la habíais pedido y íbamos a jugar. Pero mientras tanto, vamos entrenando a los jugadores del Málaga, vamos a ir hablando de los jugadores del Málaga y hablando de fichajes, etc. No vamos a ser solamente selección, sino que terminaremos una temporada, empezaremos una nueva, veremos qué jugadores se van, cuáles vienen, etc. Bueno, simular todo 5, 4, 3, 2, 1, 0. Uno de los últimos entrenamientos de los jugadores del Málaga que hemos conseguido lo que no pensaba ni yo mismo. Yo pensaba a lo mejor con mucho Europa League cuando pillamos una buena racha, digo, llegaremos a Europa League. Pero al final hemos llegado a Champions empatando ahí a puntos con el Villarreal. O sea, épico total, ¿no? Bueno, ahí tenemos los jugadores que tienen compromisos con Uruguay. Y vamos a realizar otro entrenamiento. Simular todo 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vamos a ver Inglaterra, vamos a ver si podemos darle buen fútbol a Inglaterra. Un equipo que yo creo que tiene buenos jugadores. Jugadores como Dele Alli, como Rashford, como Harry King. Tiene jugadores de nombre y tengo ganas de ganar algo con Inglaterra también. Pero no vamos a descuidar al Málaga, ni mucho menos. Y ahí vamos a acercarnos al primer partido. El primer partido que va a ser contra Hungría, ¿vale? El primer partido de esta Copa del Mundo, clasificación o lo que sea, o fase de grupos, contra Hungría. Bueno, hemos cumplido objetivos. Eso está muy bien. Estamos en un 88 de manager. Por lo tanto, estamos cumpliendo bien los objetivos. No solamente jugamos, sino que cumplimos objetivos. Eso de los 7 millones, ¿no? Porque hemos gastado más de la cuenta y no vamos a poder cumplir esto de los 7 millones. Canteranos tenemos. Así que intentaremos a ver que jueguen en esta temporada un poquito los canteranos. A ver si cumplimos esto a largo plazo, el desarrollo juvenil. Y bueno, intentando llegar a la excelencia, ¿no? Llegar al 100% como entrenador con este gran Málaga. Y bueno, vamos a ver este primer partido con Inglaterra. A ver qué tal nos va contra Hungría. Y como siempre, ofreceré, chicos, las mejores jugadas. No os perdáis este debut como manager de Inglaterra. Bueno, estamos aquí jugando en Inglaterra-Hungría. Tengo ganas de probar a ver este equipo, estos jugadores. En mi carrera manager coreal en Málaga tengo ganas de cambiar de aire. Ya hemos terminado una apasionante temporada. Y ahora toca disfrutar un poquito de selección, ¿vale? Mientras ultimamos detalles de fichajes y tal. Vamos a ver ahí, vamos a ver si podemos. San Berlain, Latier. Eso sí, recomendarme si queréis otras formaciones, alineaciones con Inglaterra. Y esta buena jugada de Leal y... ¡Gol! Bueno, bueno, primera jugada, primer gol. ¿Cómo hemos empezado, eh? Este jugador tiene muy buena pinta. Un buen disparo tiene porque la he pegado a la primera y hemos metido el gol. Buena jugada. Y bueno, Harry King, que me va a servir mucho como mi serie con el Madrid, ¿no? De asistente. Es un jugador que recibe muy bien de espalda. Tiene un buen cuerpo, un gran cuerpo. Y asiste muy bien. También tiene un gran disparo. Por lo tanto, es un jugador para... Jugador de referencia arriba muy bueno. Aparte tengo por las bandas a San Berlain, ya tengo a Rashford. Y yo creo que tengo a Dele Alli por detrás. Tenemos un grandísimo equipo, sobre todo arriba. Tenemos un muy buen equipo. Atrás también, pero sobre todo arriba. Tengo grandes esperanzas para este equipo de Inglaterra, ¿eh? Bueno, vamos a seguir así. Hemos empezado bien. Vamos, vamos. A ver si hacemos jugada. Ahí está Dele Alli. Dele Alli que está rompiendo el partido. Gol. Pase de la muerte. Gol. Vaya jugada, ¿eh? Vaya jugada. Dele Alli cómo se iba. Desde ahí no tenía un disparo. Claro, he parado. He pizado la pelota. Fijaros. Al disparo X. Y pase de la muerta para que San Berlain ponga el 2-0. Bueno, partido bastante cómodo contra Hungría. Tampoco nos ha tocado rivales muy, muy difíciles en la fase esta de grupos. Pero bueno, tengo ganas de jugar y de clasificar a Inglaterra y de ganar lo que podamos ganar en este Mundial. Vamos a sacar de banda. El partido está cómodo. Está controlado por Inglaterra. Ahí está. Base de la muerte. Ahí está. Cómo se arrube. Cómo Dele Alli. Cómo se controla la pelota. Gol. Qué maravilla. Qué maravilla de jugador, chicos. Qué maravilla Dele Alli. Ya lo que hiciera yo en mi Málaga, ¿eh? El Dele Alli. ¿Lo podemos traer o no? Ese Dele Alli no lo podemos fichar. Aunque tuviera el espaldarazo, no lo usaría para traer a Dele Alli. No usaría el espaldarazo para traer 5 o 6 jugadores en propiedad de un nivel de proyección. Eje Dele Alli es bestial. Ya es bueno y proyece hasta 94 o 93. Una bestialidad. Este jugador chetadísimo total. Bueno, está a punto de terminar, chicos, la primera parte. Y 3-0, quería deciros. Ahí está. Final de la primera parte. Hemos dominado ampliamente el resultado, el partido, todo, ¿no? Una Inglaterra muy superior a Hungría, muy superior. Y vamos a hacer algunos cambios para ver jugadores nuevos. Vamos a meter a Sterling, que es un jugador que también me gusta mucho. Muy rápido, muy habilidoso. Y vamos a ver quién meto más. Vamos a ver, vamos a ver a Bardi. Lo vamos a poner en lugar de Kane para ver cómo va a Bardi, ¿no? Para jugar un poco con él. Para ir probándolo. Y luego yo creo que vamos a cambiar algo en la defensa. Vamos a meter a Smelling para darle minutos por Kejil. Perfecto. Bueno, yo creo que estos cambios para ir probando a otros jugadores. A ver cuál me gusta más antes de los partidos importantes. Vamos, ahí está. Vamos a ver, Bardi. Bardi intentando buscar el hueco. Hungría está muy encerrada. Disparo. Al portero. Una jugada ha intentado probar a Bardi. A ver si tenía esa calidad. Bueno, esto se va a acabar. Chicos, se va a acabar. Ahí está Dele Alli. Bueno, vaya pase para Bardi. Bardi puede meter el gol. Puede meter el cuarto. Fuera. Una lástima final del partido. 3-0. Después de los tres goles ya lo demás ha sobrado un poco. Yo creo que ya no había mucho más que rascar. 3-0. Buen primer partido como manager de Inglaterra. Fijaros que hemos hecho seis tiros. Dele Alli mejor jugador. Ha estado bestial. Nada más empezar metido un golazo. Y bueno, seguimos con el Málaga. Seguimos avanzando el tiempo. Entrenando jugadores del Málaga. Y jugando con Inglaterra. Mientras llega la nueva temporada con el Málaga. Ganas de fichar. Simular todo. 5-4-3-2-1-0. Bueno chicos, en los comentarios. Decidme qué fichamos. Yo me gustaría jugadores como Dele Alli. O jugadores como Dolberg. O jugadores jóvenes que progresan. Que no valen más de 10 millones. Porque si no, no podemos fichar más. Deciros una cosa. No quiero fichar a Rashford. Esos jugadores son demasiado. Demasiado para el Málaga. Tampoco voy a hacerlo tan irreal. Ni Messi, ni cosas así. Pero bueno, vamos al siguiente partido. Mientras seguimos hablando del Málaga. Contra Camerún. Qué partido, ¿no? Eso Camerún-Inglaterra. Me suena totalmente a Mundial puro y duro. Bueno, ahí tenemos la formación. Que la he cambiado un poco. Vamos al partido. La mejor es jugada, chicos. Bueno, partido bonito. Partido clásico de estos de Mundial. Mundial, ¿no? Camerún-Inglaterra. Esto es un clásico de partido de Mundial. Y a ver si podemos doblegar a los cameruneces. Y cuidado que tienen mucha fortaleza física. Y puede ser complicado. Vamos bien, bien. Me he chocado contra un muro. Me he chocado contra un muro. Y no he podido avanzar. Vamos a tocarla. Ahí está Wiltshire, que hemos sacado para probarlo. Y tiene buen toque de pelota. O sea, Walker pase en profundidad para Chamberlain. Vamos a ver si podemos hacer la jugada ahí. Me paro. Buscamos un compañero. Ahí está. Bueno, bueno. ¿Cómo está Dele Alli, tío? Por favor, decirme que ficha Dele Alli, tío. Decirme que lo fiche para el Málaga. Yo lo quiero, mi Málaga. Si lo pido cedido, ¿me lo darán? No lo creo. Este jugador no lo podemos pedir porque... Porque no. Sería un poco desvirtuado. No, no. Por lo menos tenemos que hacer un buen papel este año en la Champions. Y el año que viene, y si hacemos un papel bueno en Liga. Y quedamos muy bien en Champions, ya podremos fichar lo que queramos. Porque en teoría somos un equipo grande de Europa, ¿no? Pero ahora mismo, habiendo quedado cuarto en Liga, habiéndolo pasado mal al principio, no sería muy de recibo traer a Dele Alli. Bueno, chicos. Vamos a sacar el córner. Vamos a ver. Primer palo. Gol. Gol de Harry King. Sí, señor. Para eso viene muy bien Harry King. No solamente recibe bien de espalda. Asiste bien. Sino que además de tener un buen disparo, remata fantásticamente de cabeza. Es un... Esto es una jugada muy a tener en cuenta. En primer palo Harry King puedo meter muchos goles. Fijaros que tengo a dos jugadores de Camerún rodeándome y aún así remata. Creo que es una buena opción en los córner. Salzer a Harry King en el primer palo. Nos puede dar goles importantes. Harry King de esta manera. Vamos a ver. Vamos a ver. 2-0 controlado. Pero no quiero arriesgarme. Vaya combinación rápida ahora de Camerún. Vaya combinación rápida de Camerún. Cuando la máquina se pone a tocar, no hay manera. Gol de Camerún y a corta distancia. Es un partido que en priori estaba controlado. Pero bueno. Que nos han metido un gol que ya sabéis que en la máquina no se puede controlar. Hay veces que está controlado el partido. Te hace dos combinaciones. Este paso ha sido bestial. Fijaros. Y de pronto el portero casi lo ha parado. Pero solamente ha podido tocarlo. Bueno, venga chicos. Ya da mucho partido. Hay tiempo para poder ampliar la diferencia. Toma la pelota. Bueno, bueno. Estamos ahora en shock. Estamos un poco en shock. Vamos a ver. No vayamos a encajar otra. No, no, no. No, no. Qué poquito. Hay que recuperarse de este mazazo. Vamos, vamos. Vamos, Rashford. Vamos, Rashford. Vaya jugador Rashford. Vamos, Rashford. Vamos. Poder disparar a la puerta. Bueno, vaya jugador. Yo pensaba que iba a llegar cansado. Que no íbamos a poder tirar bien. Pero vaya jugadón de Rashford a la contra. Teniendo estos jugadores como Rashford, Dele Alli, Harry King. Hay que meter dos o tres goles todos los partidos. Si no es delito. Y claro, cómo se va el defensa. Esquiva el defensa para que no se le eche encima. Y luego cómo la cruza con la zurda al otro palo. La verdad que me ha gustado Rashford. Rashford no sé si ya lo tendré en el Barcelona. O lo intentaré fichar para el Barcelona. En mi serie del Barcelona. Y bueno, chicos. Vamos. Vamos que todavía hay partido. Bueno, se va a acabar la primera parte, chicos. Y llevamos 3-1 contra Camerún. Ahí está Harry King aguantando la pelota. Perfecto para Dele Alli, Dele Alli. Balón para Rashford y se va afuera. Bueno, se va a acabar en la primera parte. Y bueno, bien. La verdad que muy contento. 3-1. Un buen resultado contra un... Claro que han tirado lo mismo que nosotros. Pero hemos estado muy efectivos. 4 tiros, 3 goles. Con esta efectividad no vamos a perder ni un partido, ¿no? Venga, vamos a la segunda parte. Vamos, salimos a la contra. Vamos a ver Sterling. Cómo corre Sterling. Cómo corre Sterling. Pero se está quedando sin campo. Y tiene la defensa delante. O sea, para darle perfecto. Vaya jugada, vaya venido. Para base de la muerte. ¡Uuuh! Creo que ha sido Redmond, ¿no? Creo que ha sido Redmond. Gol de Redmond. Bueno, bueno. Hemos hecho algunos cambios en el descanso. Bueno, algunos cambios para rotar a jugadores. Y han dado resultado, ¿eh? Fijaros, Sterling, Redmond. Es normal. Estaban frescos. Que tenía muy cansados a vosotros. Y Camerún nos exige mucho físicamente. Así que había que hacer cambios. Y hemos acertado. Y ahora que hemos acertado. Y bueno, bien. 4-1. Ganamos a Camerún. Vamos a ver si podemos meter alguno más. Bueno, esto se va a acabar, ¿eh, chicos? Se va a acabar. Va a pitar un momento. Final del partido. 4-1. Ganamos contra Camerún en este partido de Inglaterra. Y Inglaterra está demostrando una cosa. Y es que tiene potencial para ganarlo todo. Tiene potencial para ganar lo que sea. Un Mundial, todo. Una Europa, todo. Y bueno, bien, bien. La verdad que me están gustando los jugadores que tiene Inglaterra. Ojalá tuviera algunos en mi Málaga. Pero no va a poder ser. Vamos a tener que renovar mucho, mucho jugador del Málaga. Porque se van a ir muchos. Y bueno, vamos a avanzar el tiempo. Hasta el siguiente partido. Final de temporada. Están contentos conmigo, etc. Llegamos al final de la temporada. La primera temporada con el Málaga. Habiendo quedado cuartos en Liga. Empezando con 0 puntos en la jornada número 5. Y habiendo quedado campeones de la Copa del Rey. Fijaros todos los jugadores que vuelven. Michael Santos. Vuelve Villanueva. Vuelve Luis Muñoz. Que son jugadores cedidos. Kuzmanovic se va. Porque estaba cedido. Roberto el portero se va. Ficharemos un portero. Está claro. Nos hace falta un portero. Sí o sí. Está muy claro que nos hace falta un portero. Porque no tenemos otro. Borja Bastón. Se va. Ya acaba la sección. Qué más jugadores. Qué más jugadores se van por ahí. Roland. Se va también. Fijaros todos los efectivos que se van. Los que vuelven. Peñaranda también se va. Porque acaba su. Finaliza su sección. O sea. Jugadores muy importantes chicos. Que se han ido. Y decídmelo en los comentarios. A quién queréis que vuelva a traer. O a qué jugadores queréis que traiga a su lugar. Hay que vender a jugadores que acaban de venir de la sección. O sea. Muchas cosas por hacer. Bueno. Hemos avanzado el tiempo. Porque madre mía. Cómo tarda. En cargar una nueva temporada. Tarda muchísimo. Y bueno chicos. Como habéis visto. Hay jugadores. Empieza el periodo de fichajes. Empezamos a fichar. A mover el mercado. Ahora hace falta una gran revolución. Ahora hace falta mover el mercado. Y traer buenos jugadores para nuestro Málaga. Bueno. Un entrenamiento. Simulado. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Y bueno chicos. Deciros. Han venido jugadores que estaban cedidos. Que no me interesan. Voy a tener que venderlos. Se han ido jugadores que estaban cedidos. Y han terminado su periodo de excepción. Y ahora toca fichar. Tenemos 17 millones. He podido ver chicos. 17 millones es ridículo para un equipo que ha quedado cuarto. Y que ha ganado la Copa del Rey. Y que va a jugar Champions. Yo creo que es ridículo que nos den 17 millones. ¿Dónde están esos 190 millones? Esos 90 y pico millones que conseguí la temporada pasada. ¿Dónde están? Bueno. Vamos a jugar un torneo de verano. Vamos a avanzar a invitaciones. Si vamos a aceptarlo. Y vamos a coger el que más dinero me den. Y mientras tanto chicos. Deciros. Voy a utilizar el espaldarazo. Porque creo que es irreal. Tener 17 millones para fichar. Con todos los jugadores que se han ido. Y todo lo que. Es ridículo tener ese dinero. Necesitaríamos tener por lo menos 70 o 80 millones. Que es lo que. Se han ido jugadores cedidos. Y se van otros. Yo creo que lo mínimo es tener más dinero. Vamos a utilizar el espaldarazo. Si puedo. Si me queda alguno libre. Lo voy a utilizar en el siguiente vídeo. Y vamos a ir empezando a agitar el mercado. ¿Vale? Pero deciros. No voy a fichar a un jugador de 60 millones. No voy a fichar a Dele Alli. Voy a fichar. Pues eso. Lo que se me han ido. Lo que se me han ido. Y lo que necesitamos. Un delantero. Un mediocampista. Un mediapunta. Un extremo. Un central. Un portero. O sea. Vamos a fichar un poco de todo. Jugadores razonables. No voy a fichar a Dele Alli. Ni voy a fichar a Isco. Ni voy a fichar a. A yo que sé. A Dybala. ¿No? Aunque quisiera. No lo voy a fichar. Porque ya sería gastarme todo el dinero en un jugador. Voy a fichar variedad. Jugadores jóvenes. Que progresen. Dejadme en los comentarios chicos. Los jugadores que os gustaría a vosotros que fichara. Que os gustaría ver en este Málaga. Y vamos a jugar el último partido. Contra Irlanda del Norte. Con Inglaterra. Ahí tenéis las mejores jugadas chicos. Bueno, bueno. Ahí está calentando Harry King. Nuestro delantero centro. Nuestra referencia arriba. Y bueno. Ya tengo ganas de empezar a fichar con el Málaga. Pero vamos a terminar este partido. Este último partido de este vídeo. Y empezaremos ya a meterle caña a los fichajes del Málaga. ¿Vale? A hacer nuestro nuevo equipo. Que tenemos que competir en Copa del Rey. En Liga. Y en Champions. Bueno, en Champions tenemos que jugar la previa. Tenemos que jugar la previa. A ver si al final del vídeo podemos ver. Contra quién nos enfrentamos en la Supercopa. Y contra quién jugamos esa previa de Champions. Bueno, arranca el partido chicos. Vamos a empezar anunciando la pelota al lado del extremo. Como siempre ahí está Chamberlain. Chamberlain puede buscar el... No, Chamberlain. ¡Oh! Bueno, bueno, bueno. Inglaterra del Norte. Todavía está en el vestuario. Todavía está empanada. Inglaterra del Norte todavía no ha salido al campo. Y lo hemos aprovechado. Primer minuto de juego. Primer gol de Chamberlain. Es que como se ponga... Saca el equipo. No me entra, no me entra. No me entra, pues... Pues toma. Toma Castaña. 1-0. Gana Inglaterra. Bueno, deciros que si ganamos los tres partidos serán nueve puntos en tres partidos. O sea, todos con Inglaterra. O sea, que estamos haciendo una buena gestión de manager también en Inglaterra. Pero las ganas las tengo en el mar. Tengo ganas de fichar. De hacer un equipo grande de jóvenes con gran proyección. Vamos, vamos. Vamos a intentar hacer un golito más. Ahí está Harry King buscando el disparo. Y el portero despeja a corner. Bueno, lo estamos intentando. Queremos el segundo. Queremos el segundo. Vamos a poner... Rashford la va a poner. Casi nos sale de nuevo esa jugada del primer palo de Harry King. Pero ya no habían visto el vídeo. Vamos, ya está a punto de terminar la primera parte. Qué jugadorazo. Qué jugadorazo de Leali. La coge y el rebote no entra. Vamos a meterla de nuevo para jugarla. Ahí está Rashford. Rashford intentando... Bueno, otro jugador bueno, ¿eh? Otro jugador bueno. ¡Gol! Gol de Chamberlain de cabeza. Con lo chiquitito que es, ¿no? Sí, sí, Chamberlain de cabeza. Centro de Rashford. Bueno, estábamos machacando ya a Irlanda del Norte allí en su campo. Y el gol tenía que entrar sí o sí. Y hemos conseguido meterlo antes del final de la primera parte. Era importante. Era importante meterlo antes de terminar la primera parte. Y ya dar un poco la tranquilidad en el partido, ¿no? Bueno. Vaya goleador Chamberlain. ¿Cómo está jugando hoy, eh? Lleva dos goles. A ver lo que tarda en pitar el árbitro en el final de la primera parte. Final. 2-0. Partido controlado. Muy contento. Y bueno, a seguir. A seguir. A ver si podemos en la segunda parte meter algún gol más. Vamos a rotar, como siempre, para probar jugadores nuevos. Vamos a poner a Vardy. A ver si coge... Coge forma y coge ritmo. Sterling por banda, como siempre. Para dar descanso a Chamberlain, que ha hecho un partidazo. Una primera parte bestial con dos goles. Y luego... Vamos a ponerle a Lallana. Vamos a ponerle a Lallana y vamos a dar descanso a Dele Alli, que está más cansado. Y este no se me puede leccionar por nada del mundo, eh? Es el eje de esta nueva Inglaterra que entrena Maxon. Vamos, vamos, vamos. Ahí está Lallana. Disparo. Al palo, eh? Creo que ha dado en el palo. Vamos a ver la repetición. Esa jugada de Lallana. Creo que ha dado en el palo. Fijaros cómo se da la vuelta muy bien. Y ese disparo va cogiendo ángulo y al final pega por el lado. Esto se va a acabar, chicos. Esto se va a acabar. El partido no tiene más chicha. La verdad que el 2-0 ya mató el partido. Contra Lallana del Norte, que salió muy, muy dormida. Y bueno, chicos. Pues tres victorias con Inglaterra. Tres buenos partidos. Grandes jugadores. Y lo más importante. Hemos empezado una nueva temporada con el Málaga y tenemos ganas de hacerlo grande. Muchos jugadores que se han ido. Algunos han venido que estaban cedidos. Pero no me interesa. Necesitamos hacer una revolución. Eso que dije en el primer vídeo. Necesitamos una revolución. Ha llegado el momento. Ya estamos en Europa. Estamos en la Champions. Falta la fase previa. Y hemos quedado cuartos en Liga. Tenemos que tener dinero. Vamos a fichar buenos jugadores. Fijaros lo que nos viene. Ese es el torneo de verano. El torneo de veranito. Y si pasamos al mes siguiente. Vamos a ver. Ahí está la Supercopa contra el Madrid. Y de vuelta. Y contra el Rangers. El Rangers va a ser nuestro partido de previa de Champions. Hay que ir a muerte chicos. Hay que ir a muerte. Eso lo veremos en el siguiente vídeo. No lo perdáis. Dejarme vuestro fichaje. Suscribiros si no lo estáis. Dejar vuestro like si os gusta la serie. Y nos vemos en el siguiente vídeo de carrera manager con el Málaga. ¿Cómo está la serie chicos? ¿Cómo está? Un saludo.